hola chicas cómo están bueno hoy les voy a hacer un vídeo les voy a mostrar cómo quitarles la piel a los poblanos para cocinar ok hay personas que usan otra otro método para para quitarles la piel hay personas que los fríen y así le quitan la piel pero para no esté posicionarlos tanto de aceite entonces yo les voy a mostrar cómo quitarles la piel usando los ok poniéndolos al fuego directo lo vamos a poner en el quemador de la estufa para que se hacen todos parejitos y ya luego vemos el procedimiento para poderles quitar la piel bueno vamos a hacerlo y éste ya se va durando y le damos la vuelta para que se doren por el otro lado y así sucesivamente le vamos dando lo vamos girando girando hasta que se dore todo parejito y ya se duró por todos lados entonces ya vamos a sacarlo y ponemos otro igual la misma técnica lo vamos girando girando hasta que se dore y quede así y bueno éste lo ponemos en una bolsa de plástico lo ponemos aquí en esta bolsa de plástico lo metemos y así vamos poniendo todos aquí adentro y al final les muestro cómo quedan estos estos chiles poblanos bueno chicas aquí tenemos ya nuestros poblanos ya los termine de asar y están todos aquí en la bolsita entonces aquí ya se sudaron todos y se les ha blandó la piel entonces ahora ya es más más fácil de retirarles la piel y que queden limpios ok bueno vamos a hacerlo miren aquí saco uno vamos a guardar los otros para que se sigan se sigan este sudando ahí bueno pues éste y aquí está y miren ya que nada se les hace así y se les se les cae la piel fácilmente la vuelta por el otro lado igual así es como se limpia los poblanos miren aquí también quedó ahí se lo quitamos y 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 pues aquí ya quedó todo este poblano limpio toda la piel que se le cayó entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacarle la semilla y las venitas porque todo eso hace que que pique un poquito se le quitamos todo bien lo de adentro cortamos aquí bien al pie de él de traer lo abrimos lo abrimos y le quitamos bien las venas y la semilla retiramos todo lo abrimos y y y y y esto es también y y y y aquí queda limpio nuestro poblano y listo para hacerlos en rajas esto yo lo voy a usar para hacer un guisado de rajas que igual también se los grabó para que ustedes este pues vean la manera también de como yo cocino los los poblanos ok bueno y ya queda así bien limpiecito miren por los dos lados por aquí y por acá entonces cortamos esto entonces ya si queda nuestro poblano bien limpio ok voy a hacerlo así con los demás de que fácil se lee se le cae la piel ven bien miren bueno pues así lo voy a hacer a todos y enseguida yo les muestro cómo quedan y que fácil es limpiar nuestros poblanos ok eso también lo pueden hacer al chorro del agua Si gustan yo lo quise hacer aquí Para mostrárselos a ustedes Bueno chicas miren aquí ya están Todos este Pelados Todos con la piel quitada Así quedan nuestros Chiles poblanos ya limpios Por dentro y por fuera Ok Y aquí están listos para hacer las rajas Y prepararlos como usted guste Yo voy a hacer unas rajas hoy Les voy a grabar el video Y también se los voy a mostrar Bueno me despido Espero que haya sido de su agrado el video Si les gustó regálenme un like Y suscríbanse al canal Los que no están suscritos Los que ya están aquí Muchas gracias por estar aquí Y también les pido que compartan el video Para que podamos llegar a muchas más personas Y nos vemos en el siguiente video Les agradezco Gracias que Dios los bendiga Bye